como están amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de vRising bueno quiero comentarles que ya pronto volveremos con minecraft como lo hacíamos anteriormente de pronto para los que no sabían en el canal pues pues yo en realidad juego muchas cosas pero lo que más juego es minecraft porque bueno de pronto no conocen el minecraft de pronto si les pasa el minecraft tiene muchísimas cosas es o sea hay una infinidad de tipos de juego diferente digámoslo y pues es lo que yo juego generalmente es el minecraft normal sino pues con motos con cositas entonces prácticamente ya estamos acabando con vRising lo único que nos queda es drácula que ya pues ahí lo voy practicando poquito a poquito y hay unos vídeos informativos que quiero hacer de hecho hoy vamos a hacer uno de esos vídeos informativos vamos a hacer como un vídeo de tips y cosas que pues yo como un jugador de vRising me hubiese gustado saber desde un comienzo este tipo de vídeos los puedo hacer porque pues ya me siento muy informado con pues referente al juego estoy jugando esto prácticamente desde que salió en beta cerrada casi entonces ya lo conozco muy bien y ya conozco muchas cositas entonces vamos a comenzar hoy con eso específicamente bueno pues con el primer tip consejo que vamos a iniciar el día de hoy mi favorito los sirvientes de hecho tengo sirvientes por acá que ya llegaron de una misión que los envié entonces podemos hacer la demostración completa entonces bueno cómo funciona el tema de los sirvientes lo primero que queremos hacer es encontrar el mod que nosotros queremos usar como sirvientes cierto digamos que yo en este caso quiero esta señora como mi sirviente entonces pues bueno le bajo la vida cuando esté abajo de vida como por ahí activo el poder de dominar humano y lo lanzó con la R y cuando o sea no esto lo tengo que usar casi ya cuando el muñequito o el mob está abajo de vida si está muy encima lo que va a hacer es que le empezará a quitar sangre hasta que llegue como más o menos un 10% de la vida cuando ya está en 10% de la vida lo va a convertir como o sea como que nosotros lo vamos a atraer hacia nosotros y nos va a estar siguiendo hacia todo lado y lo que podemos hacer en este caso pues son dos cosas uno o simplemente pues caminar hasta nuestra casa con él también podemos montar a caballo y nos va a seguir en forma de vampiro no lo podemos hacer porque pues cuando estamos manejando un sirviente nos va a decir que no podemos transformarnos mientras tenemos seguidores entonces bueno esa es una de las opciones la otra bueno si yo quisiera digamos que me equivoqué y no quiero este sirviente o este muñequito como sirviente simplemente mantenga presionada la R y lo que hago es que lo desapareció o lo mate entonces eso es una cosa que podemos hacer o la otra es simplemente con estas cositas que llaman dos colores esas piedritas lo que hacen es que envían el sirviente hacia una de nuestras prisiones entonces si nosotros no tenemos prisiones y usamos una de esas cosas digamos que realmente no estaríamos haciendo nada porque ellos sirvientes no estarían llegando hacia ningún lado cierto al usar ese poder el bueno al usar este aire el dos color lo que va a hacer es que muchos vampiritos van a aparecer y muchos murciélagos van a aparecer y van a llevar al al mob que tenemos en ese momento y lo van a enviar hacia una de estas prisiones como son estos tres señores que yo tengo acá ellos son con sangre 100% entonces no los voy a usar como prisioneros obviamente pueden usarlos como prisionero no no hay problema en realidad pero en realidad el porcentaje de la sangre si importa entonces en cuanto tenemos al que vamos a usar como sirviente en la prisión presionamos la F vamos a ver el ejemplo mejor vamos tenemos que tener esta opción escogida o este poder activado el de subdue human y acá podemos esto le damos clic en el botón de subdue y lo que va a hacer es que va a sacar el prisionero de ahí y va a comenzar a seguirnos ahora para convertirlo en uno de nuestros sirvientes tenemos que venir a uno de estos ataúdes de sirvientes y lo que vamos a hacer es que pues simplemente le vamos a dar F y eso va a consumir 100 puntos o bueno 100 cositos esto 100 de esencia de sangre para comenzar a convertirlo si tienen el piso de del de cripta va a tomar menos tiempo 50% menos tiempo que eso viene siendo como 20 minutos y no estoy mal sino pues si va a tomar como 40 minutos más o menos y bueno entonces lo importante de esto entonces lo importante del nivel de sangre del 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 mob que tomamos es como referente a la experticia que va a tomar cuando se convierta en este caso por ejemplo este tiene un 38 por 100 por ciento de experticia y eso nos dice exactamente hay que entonces que incrementa la vida el daño el proficiency de las misiones que va a hacer y también el loot en este caso por ejemplo este tiene un 19 por ciento este señor tiene un otro 19 por ciento este tiene otro 19 por ciento este ya tiene un 20 por ciento de 17 y bueno así sucesivamente eso depende nuevamente de el nivel de sangre que tenga el prisionero ellos estos si no estoy mal han sido por encima del 90 y tienen cuando los convierto tienen un en dentro de un 28 a un 40 y como un 40 por ciento de experticia que puede salir es también random entonces es es importante eso por otro lado también importa de dónde sacamos los prisioneros con de dónde me refiero a pues qué parte del mapa no sé si yo saco un prisionero de las ruinas de mortium o del don lee o de silver light o pues bueno depende de dónde lo saque y pues depende de dónde lo use va a incrementar la cantidad de loot que va a traer de una de las misiones a las que yo lo envíe entonces por ejemplo yo tengo en este momento tengo acá me muestra que tengo seis sirvientes acá los puedo ver mejor en este momento no los puedo enviar porque todos tienen en el inventario y acá vamos a ver varias cositas extra entonces por ejemplo lo primero que vamos a ver es de dónde son los prisioneros entonces o bueno perdón los sirvientes si por ejemplo acá tiene siempre va a tener 2 como dos iconos vamos a llamarlo uno hace referente al a la zona y el otro hace referente al tipo de sangre que tenía cuando lo tomamos entonces en este caso los que los que son de don lee y los que son militares que si no estoy mal son los los brutos si es de dónde va a incrementar el loot por un 20% y si es militar va a bajar la dificultad digamos en este caso la dificultad es de 670 si yo pongo un militar bueno ahorita lo podemos ver mejor cuando me escogerlo y yo escojo un militar la dificultad bajar bien o sea va a quedar en 570 entonces también eso es muy útil eso nos puede ayudar muchísimo cuando pues estemos avanzando en el progreso y de pronto la ropa que tengamos no sea la mejor porque pues va a pasar eventualmente lo mismo pasa los que salen así como en blanco y negro es porque no los que salen en de color es porque hacen match con alguna de las de los de los iconos que están acá y si sale a blanco y negro es porque ninguno hace más entonces por ejemplo estos son de silver light son cazadores de silver light mientras que estos son cazadores de don lee entonces eso hace más con esto y estos señores son militares entonces eso hace más con esto cierto por último lo que vemos en esta columna es el nivel de ropa que tienen estos señores importante obviamente sin el trono sin sin el sin el trono que pues eso lo desbloqueamos con una de estas cosas que salen acá arribita que va de hecho después de los de hacerlos los ataudes sin este trono no podemos mandar a ningún sirviente a que haga una de esas misiones entonces eso es muy importante entonces bueno ahora sí cómo funciona lo de la ropa generalmente lo que yo hago es que los invoco a todos pues para sacarte salud para la explicación entonces simplemente presionó la f ya que voy a poder ingresar al inventario de ellos entonces estos señores tienen esta ropita tienen un pues les tenía arma les tengo armas de nivel bajito de nivel 23 y tienen un amuleto de nivel 18 eso hace que tengan 790 de vida y en todos de poder de pues cuerpo a cuerpo 38% expertiza que eso sí no tiene nada que ver con la ropa y el proficiente de del hunting que están 660 688 que eso sí hace referencia a la ropa y también al tipo de sangre que tenía antes de convertirlo junto con el expertise también podemos ver atributos podemos ver el nivel en este caso el nivel de la ropa están 65 y bueno las cositas más acá nos muestra también los pecs que tiene el el sirviente y bueno entonces simplemente ya después de que ellos llegan de una misión van a llegar con una cantidad x de luz el luz depende nuevamente de la experticia del proficiente y el de la misión entonces simplemente los invoco para no tener kilos a buscar por todo lado y en cuanto llegan acá ingresó a su inventario y le pongo tomar todo y le saco todo el inventario ahora que bueno entonces esto es lo que me traen 6 sirvientes cuando los mando a una misión por 16 horas en este caso ellos estaban por 16 horas hace ratico no había tenido tiempo de visitarlos entonces ahí están ahora si podemos enviarlos nuevamente una misión entonces bueno esto como en el capítulo de de donde farmear todo al final les comenté que es lo que yo hago normalmente y es que los envío por vidrio acá puedo escoger por ejemplo lo mejor es hacer que hagan match con de dónde son entonces de y pues también depende depende de qué de qué o sea yo puedo poner también acá en este puedo poner un uno de estos que no hacen match nada y no hay problema lo puedo seleccionar y él va a quedar ahí cierto no no tiene ningún problema pero entonces si yo escojo uno que sí sea de esa región él me va a traer 20 por ciento más luz entonces en este caso solamente que poner uno me atraer entre 810 y 990 mientras que si escojo a uno de estos va a bajar a 658 o entre 804 entonces la cantidad de luz si es diferente dependiendo de la misión también puedo escoger una cantidad de equis de sirvientes que puedo mandar a que completen una de estas misiones entonces si digamos si en este caso yo necesitará muchísimo class lo mejor sería y tengo tres sirvientes entonces lo mejor sería usar dos de estos sirvientes que tengo de don lee para que me traigan vidrio y ellos van a traer entre 59 70 de los vídeos ya hechos y mil entre 1800 y 2200 de cuartos para pueblo procesar y hacer más vídeo entonces eso pues como por un lado pues generalmente el envío más por vidrio y por hueso que ya bueno eso ya vamos a ver y ya por último lo que les comentaba también depende de la cantidad de tiempo que estén en una de esas misiones si yo lo bajo por dos horas no más va a traer 900 no más mientras que si lo subo 24 23 horas perdón va a traer entre 2200 y 2700 cuál es el problema pues uno diría como que no pues si obvio yo los puedo los puedo mandar cada dos horas y pues me van a traer muchísimo más luz no sí pero él la probabilidad de que sean heridos en la misión incrementa un 25 por ciento y él o la probabilidad de que completen la misión y que baja un 10 por ciento solamente por enviarlas en dos horas entonces digamos que no es lo mejor lo que yo recomiendo y hago normalmente es pues mandar los 16 horas o también los puedo mandar por ocho horas depende pero el problema es que se pueden pues digámoslo como enfermar por para darles un ejemplo a veces llega el sirviente de su misión y no lo voy a poder enviar por hasta por un día o por dos horas o por ocho horas dependiendo de qué tipo de lesión haya recibido entonces pues no podría usar un sirviente por un día una hora dos horas ocho horas solamente pues porque lo envié muchísimo tiempo entonces acá tiene un 20 por ciento de daño de probabilidades de que se enferme y acá tiene un 15 por ciento y acá también un 15 por ciento entonces digamos que lo mejor estaría entre el 8 y el 10 por ciento yo siempre los envío al 16 por 16 horas que pues es como pues considero yo que es como lo mejor para que no se enfermen no muy muy eventualmente se enferma no les pasa algo entonces eso es lo que yo hago normalmente lo doy acá y listo ya salieron para allá la segunda misión que siempre los envío es por huesos y por y por grave dos por polvo de tumba acá dice que baja la dificultad si son rogues o tracking expertise si tienen experticia como localizando cosas digámoslo pero esos son los que tienen sangre de rock y pues bueno acá pasa que no tengo para hacer match los dos con lo de don lee entonces tengo que enviar a uno de mis sirvientes de silver light entonces pues bueno acá de hecho ya tengo un sirviente que voy a pues me falta poner la ropa para poderlo mandar a que haga este tipo de misiones hecho bueno esto ahorita lo voy a hacer porque creo que ya tengo la ropa y mientras tanto pues envío a los otros el resto pasa esto hay algo que pasa con con el bosque maldito el bosque en bruja o el bosque como sea ese bosque y es que allá no podemos encontrar sirvientes hasta el momento en el juego lo más cercano a un mob que nosotros podemos convertir en sirviente en el bosque es aldeanos que se encuentran dentro dentro de sus huevitos de araña que están en la zona de la araña reina que si recuerdan cuando los destruimos pueden salir larvas o pueden salir también villagers entonces esa es la única manera de encontrar mobs dentro del cruz forest que podamos usar pero igual igual aún así cuando los convertimos los tomas como si fueran de don lee o si fueran de silver lights dependiendo de donde sea el mob entonces actualmente no hay algo o no hay un mob o no hay un sirviente que nosotros podamos hacer que haga que nos traiga más luz del first forest desafortunadamente me imagino que eso eventualmente lo harán está así desde el comienzo del juego ya se ha dado muchísimo feedback al respecto y pues aún no vemos estos sirvientes pero bueno eventualmente estarán hay que tenerles paciencia entonces acá podemos mandar cualquiera no hay ningún problema la única diferencia es que pues no van a traer 20% más de luz lo cual es muy sad dependiendo de la zona en la que estén en el mapa van a encontrar eventualmente uno de estos carruajes estos carruajes contienen muy buen luz pues referente a la zona pues bueno la zona también hace referencia al nivel un poco entonces en este caso en si pudiésemos ingresar a este seguramente ya fue looteado encontraríamos luz como de nivel medio como libros de estudio encontraríamos scrolls encontraríamos de pronto armas azules que encontraríamos gemas de nivel medio también entonces esto es una muy buena manera de conseguirlo pues dependiendo del momento en el que estén o del nivel en el que estén pero pues no es tan fácil como venir y encontrarlo así como está ese carro está muy bien protegido por una buena cantidad de guardias de que pueden ser guerreros pues generalmente son guerreros bueno estos son guerreros arqueros como de esos brutos así como con hachas entonces deben estar preparados porque pues no es tan fácil conseguirlo si logran conseguirlo créanme que vale totalmente la pena ahí en todas las áreas en el único lado que no hay es en el bosque tampoco en el rooms of mortium obviamente tampoco en las en estas montañas pero en farbain dunley y silver light ah bueno yo no dije perdón yo como hay en todo lado menos en todo lado de hecho nos queda mejor decir en qué área si hay hay en silver light hay en dunley y hay en el farbain woods entonces los más grandes son los de silver light que son los que vienen más protegidos eh son un poquito más difíciles de conseguir y y al destruir o bueno al acabar con todos los los guardias intenta uno intenta abrir el estamos hablando de los de los carruajes de silver light cuando acabamos con todos los guardias e intentamos lootearlo van a salir unos cuantos vampiros en más o menos nivel como 83 nivel bastante alto que nos van a intentar atacar y no nos van a dejar lootear entonces no es imposible simplemente pues acabamos con ellos y looteamos y en cuanto abramos el inventario sale la opción de tomarlo todo le damos clic ahí si están en un nivel pues por encima del 83 pues no hay problema con con pelear contra esos esos ads que salen pero si están en un nivel muy bajito lo mejor es que corran y no peleen con eso porque los pueden matar sin embargo créanme vale la pena totalmente estos carruajes son una muy buena fuente de luz que sabemos que el movernos pero el mapa es algo muy importante tenemos un mapa ya bastante grande y pues bueno las la forma de movernos por el mapa más fácil incluso desde el comienzo del juego siempre va a ser un caballo más o menos por el tipo nivel 4 del castillo en las misiones vamos a tener una misión que nos va a dar el poder de convertir un caballo en nuestro caballo que viene siendo o sea nuestro como nuestro caballo sirviente podemos llamarlo y lo que hace esto es que bueno la diferencia con un caballo de estos normalitos así de ellos es que ellos mueren si no se les da fibra vegetal por ejemplo si me monto en este caballo y ingreso a su menú voy a decir que para mantener a mi caballo vivo tengo que darle fibra vegetal si no le doy fibra vegetal él va a morir en 8 horas 14 minutos y 23 segundos 22 21 y así sucesivamente mientras que un caballo o nuestro caballo al al convertirlo en nuestro sirviente caballo él siempre o sea él puede morir pero siempre vamos a poder invocarlo en donde sea que estemos los stats que tiene los va a mantener y cuando le ponemos un sarro el esto pues va a incrementar por uno que buscamos en un caballo buscamos lo más cercano a 11 de velocidad 7 de aceleración y 14 de rotación esos son los mejores stats que pueden encontrar el mejor lugar para conseguir caballos yo recomiendo la pista de caballos de hecho acá siempre van a encontrar un montón de caballos lo que tienen que hacer es subirse a cada uno de ellos y pues revisar qué stats tienen por ejemplo este tiene 10 de velocidad 10.6 de velocidad 5 de aceleración y 13 de rotación entonces no está no está mal de hecho no está tan mal los recuerdos 11 de velocidad 7 de aceleración y 14 de rotación este no está tan mal pero pues podemos revisar cada uno de sus caballos en el mapa a nosotros montarnos en un caballo prácticamente vamos a tener la visual de dónde está ese caballo que nosotros nos de ese caballo al que nos montamos y va a salir con este pequeño icono cuando sale el nombre de un color diferente en este caso hay unos de color como rosado más o menos y otros de color como beige estos de color beige es porque nadie en el mapa en el en el server nadie ha montado sus caballos entonces son caballos vírgenes vamos a llamarlos este caballo de hecho está muy bien entonces lo que yo suelo hacer generalmente es revisar uno por uno ver sus stats y pues algún día encontraremos el caballo más cercano a lo perfecto cuando vayamos a encontrar el caballo que nosotros queremos comenzar a usar simplemente escogemos el poder de dominar montura y pues digamos la r apuntando hacia el caballo que queremos convertir va a ser lo mismo que como con un humano y al convertir al acabar vamos a revisar y tiene los mismos stats que tenía el caballo anterior la única diferencia es que él no pide comida y que no va a morir entonces le ponemos el como la montura y pues ya tenemos un caballo que nos va a durar toda la vida este caballo no quiere decir que ya lo tengamos que usar hasta la muerte si yo lo quisiera cambiar simplemente nuevamente vuelvo a la opción de dominar montura y presionando la letra en c prácticamente como que lo suelta pero en este caso como es como si lo matara en realidad y pues queda libre el poder para volverlo a usar teniendo en cuenta que esto es una guía también para principiantes o personas que apenas están comenzando con el juego quiero comentarles cómo funciona la progresión en b rising en b rising como en otros juegos digamos que estamos acostumbrados a que cada que matamos un mob o algo nos va a dar experiencia en este juego la experiencia no existe la progresión se mide o el nivel se mide basado en la ropa y pues para conseguir ropa tenemos que ir desbloqueando recetas las recetas las desbloqueamos matando es voz voces más conocidos como b blogs o sangres b cada uno de ellos al destruir al derrotarlo nos va a dar algo en específico por ejemplo pues simplemente por dar un ejemplo al yo derrotar al lobo me va a dar la forma de lobo al derrotar a kelly me va a desbloquear un hechizo ahí hay la gran mayoría de voces hay unos cuantos que no pero la gran mayoría como un casi un 98% entre los voces nos va a desbloquear un skill de un llamémoslo una escuela específica entonces en este caso el email bloquea un skill hielo es bloquear un vamos a llamarlo como una máquina entre comillas es para procesar materiales me va a desbloquear también el el poder yo mismo o sea esto no quiere decir que hasta que yo no derrote este voz no voy a poder usar o conseguir leather esto de hecho yo lo puedo conseguir desde antes si lo encuentro en el mapa no hay ningún problema lo que nos desbloquea esto es la opción para producirlo nosotros desde nuestra propia base lo mismo con las capas y pues con las empty o las canteras desocupadas y así pasa con todos los voces nos van a desbloquear un hechizo nos van a desbloquear una receta para craftear algo y básicamente eso es todo conforme vamos avanzando en los voces ellos nos van a ir desbloqueando mesas de crafteo que nos van a ayudar a progresar por ejemplo al derrotar a quincy nos va a desbloquear la smithy que con la smithy lo que hacemos son las armas de hierro también nos desbloquea la tailoring bench que también ahí hacemos el armamento de bueno la armadura como de nivel medio podemos llamarlo nos permite también desde el el procesar a hierro desde nuestro así pero es porque a las escaleras también cuando sale algo así vamos a compararlo por ejemplo con un error error nos da un hechizo de que yo es cierto el icono se ve como un círculo normal más pequeño pero cuando es así como un círculo como más o mejor dibujado digámoslo como más completo llamémoslo quiere decir que nos está desbloqueando una habilidad como un ulti llamémoslo que ya vamos a ir a ver entonces así es como vivimos el progreso derrotando a uno de sus voces nos van a desbloquear máquinas que en estas máquinas vamos a poder craftear armamento que nos va a hacer subir de nivel en este caso por mi ejemplo yo tengo un el pecho de nivel 8 y el resto de nivel 9 y eso se va sumando entonces 9 más 9 más 9 más 8 luego tengo esto es la capa no da simplemente a resistencias y da un poquito de vida es la capa digamos que no tiene nada que ver el amuleto que es de nivel 25 y el arma y pues en mi caso es de nivel 30 entonces es realmente la suma de todos los de todas las partes del armamento que tenemos es el nivel que tenemos entonces pues nuevamente eso 8 más 9 más 9 más 9 más 25 más 30 me va a dar 90 si yo cambiase a las hachas me bajaría nivel 80 porque está armas de nivel 20 mientras que las pistolas son de nivel 30 y eso me deja nivel 90 cuanto a los hechizos vamos a tener seis escuelas diferentes y cada una de esas escuelas va a traer vamos a llamarlo como seis habilidades básicas dos ultimates y tres pasivos entonces ah bueno y antes de comenzar con esto cada una de esas escuelas va a dar como una especie de poder extra en este caso la escuela de la magia nos da un como un pasivo llamado lich que dice que o que jala o chupa la la vida de sus enemigos por cinco segundos y los ataques básicos que te van a curar un 10 por ciento del daño que haces contra enemigos que tengan lich hay muchas maneras de aplicar lich en un enemigo en niveles bajos lo más normal es hacerlo con spells por ejemplo si nos damos cuenta el shadow bolt que es un proyectil si yo le pego ese proyectil aún a un enemigo ese enemigo va a quedar con lich y cada que yo le pegue un autoataque me va a ir a ir curando el 10 por ciento del daño que yo le hago entonces si le hago 100 de daño me va a curar 10 de vida así todas las escuelas aparte de tener habilidades que van a poder usar también van a tener como un lo que yo llamo una sombra o un dash los los dash los dashes o las sombras son diferentes se llaman en realidad en el juego se llaman veils o pelos creo que eso traduce y pues básicamente esto lo usamos para esquivar no es más al dejar una sombra atrás los enemigos se quedan pegándole a la sombra y nosotros tenemos la oportunidad de hacer daño por una por un corto periodo aparte de eso cada uno de los dashes nos da como una habilidad diferente mientras o sea en cuanto lo usamos por ejemplo este bueno en cuanto usamos el dash va a crear una sombra por 2.2 segundos y nos va a decir que nuestro primer ataque después de usar la sombra nos va a curar un 5 por ciento del máximo de la vida que tenemos y también va a como a explotar y va a ser 20 de daño mágico y también pues va a afectar con lich a los enemigos en cuanto a los ultimates como les comenté anteriormente en la sección de biblots o de progreso hay voces más que todos los voces más difíciles nos van a desbloquear una habilidad como más fuerte llamémoslo estas habilidades tienen un condón mucho más alto porque pues no las vamos a poder usar cada que nosotros querramos básicamente las habilidades de arriba tienen un condón súper bajito por ejemplo 8 segundos 10 segundos 10 segundos mientras que un ultimate va a tener 120 segundos dependiendo del ultimate que usen pues digamos que va a ser diferente el tipo de daño o lo que hagan hay unos que les van a permitir hacer daño directamente hay unos que lo pueden usar también como de forma defensiva no depende nuevamente de lo que usen para dar el ejemplo con ya que estamos en la escuela de sangre en los ultimates es como un rayo de sangre que los cura o también un dash o sea ustedes se tiran hacia el enemigo y es como si lo atravesaran lo dejan marcado y después de un tiempo explotan y esto los cura un poco ustedes por otro lado cada una de estas habilidades si se dan cuenta tienen una opción para poner una gema hay gemas hasta niveles 4 si no estoy mal ya que son las mejores las podemos ver acá yo uso hechizos de caos entonces pues mis hechizos de caos casi todos tienen gemas de nivel 4 tier 4 como podemos ver ahí estas gemas no me dan cuatro mejoras a la habilidad en este caso por ejemplo yo uso un void y lo que hace el void normalmente es que invoca un orbe que explota en la localización que yo escoja haciendo un 90% de daño mágico los deja marcados con ignite y jala los enemigos hacia el centro de él después el circulito que ellos cojan con la gema lo que hace es que incrementa el rango sea puedo usar la habilidad 18 como en un rango 18 por ciento más grande el daño que hace es 14 por ciento mayor al explotar a genera como otras tres explosiones más pequeñitas que hacen 22 por ciento de daño extra a los 90 por ciento que ya hacía el void y también los deja con marcados con ignite y deja como fuego en el piso que pues si un enemigo pasa por ahí se va a como amarga a usar el o no no usar sino como a marcarse el mismo con ese fuego y va a que empezará pues a quemarse normalmente entonces las gemas también son muy importantes ya conforme conforme van a ir avanzando van a dejar de usar gemas de él nivel anterior entonces en este caso yo uso gemas de nivel 4 si tengo gemas de nivel 3 pues no las voy a usar porque pues las mejores que yo puedo hacer son las de nivel 4 si yo personalmente recomiendo que las destruyan si las quieren guardar pues está bien no no hay ningún problema pero si yo paso una gema por un devorador me va a dar una cantidad de x de materiales generalmente es polvo de gema y algún alguna gema pues específica dependiendo de la escuela generalmente y pues bueno gracias a eso tengo un montón de gemas actualmente y lo bueno de las gemas es que digamos yo puedo tomar todas estas gemas puedo ir a esta máquina que se llama la cortadora de gemas y al digamos acá estaba procesando las gemas de nivel más bajito entonces si yo pongo todas estas gemas acá automáticamente va a comenzar a hacer gemas del siguiente nivel si no estoy mal consume tres gemas de estas para hacer gemas del siguiente nivel entonces estas son regulares va a ser como perfectas y con esas gemas perfectas lo que yo puedo hacer es venir a esta otra máquina como la crafteadora de gemas y conforme voy a avanzando el progreso también esto me lo desbloquea uno de los bosses digamos que conforme van a ir derrotando bosses van a tener también la habilidad de craftear gemas de su nivel como pues yo ya estoy casi hasta el nivel final básicamente ya tengo la posibilidad de craftear gemas de nivel 4 entonces así es como funciona eso por último las habilidades pasivas se desbloquean en un altar del despertar estigio si no estoy mal que se llama tenemos de tier 1 de tier 2 y de tier 3 las de tier 1 son como habilidades más básicas como por ejemplo en que ellos el ignite que es la habilidad que como la pasiva que pone cada uno de mis hechizos hace 20 por ciento más de año y tienen un 50 por ciento de probabilidades de explotar y hacer que los enemigos que están cerca se junten o que en junto que en con el debuff de ignite eso es esto como para dar el ejemplo las todas las habilidades tienen algo diferente conforme van pasando de tier digamos que las habilidades van a cambiar un poquito en cuanto a que por ejemplo en las de tier 1 van a ser específicas solamente para esa escuela digamos en este caso solamente me va a servir para que mis habilidades de ellos el ignite aumente mientras que las de nivel tier 2 no me van a hacer moverme 6 por ciento más rápido independientemente de que esté usando una escuela o la otra o sea eso no tiene nada que ver simplemente voy a tener eso extra en mi personaje por tenerla desbloqueada y las de tier 3 también es lo mismo de hecho las que yo tengo desbloqueadas son las que incrementan algo en el personaje entonces por ejemplo éstas me dan 10 de resistencia en forma de pero me muevo 8% más rápido el call down de de comer estos por segundos más corto me muevo más rápido y el daño que le hago a los a los vbloods es 10% mayor entonces pues bueno esto es muy bueno desbloquearlo éstas las desbloqueamos con sting en shorts y éstas de nivel 1 mientras que las de tier 2 y tier 3 las desbloqueamos con primal o los sting en shorts más grandes con estos señores y esas habilidades las podemos ver acá por ejemplo estas cuando no las no las hemos desbloqueado van a salir así como con un signo de interrogación pero cuando ya las tenemos desbloqueadas van a salir así automáticamente en el mapa van a ver que pues bueno si ingresan en un server lleno van a dar cuenta que van a encontrar muchas cositas como rojas como muchos parches rojos estos parches rojos son otros jugadores que escogieron ese lugar para que fuera su base entonces por ejemplo si yo estuviera ingresando en este server y quisiera construir en algún lado así como muy por encima solamente podría hacerlo acá en este lugar que de hecho está bastante grande acá también en estos lugares seguramente también arriba en gloom rod tengo esta parte desbloqueada esta otra esta otra y así sucesivamente simplemente con poner el mouse sobre ese ese pedazo del terreno va como alumbrar o como a rodearse por blanco y así sabemos que este terreno está desocupado al ingresar obviamente no van a ver el mapa así completo tienen que explorarlo para poderlo ver así pero pues conforme van pasando por algún lado se van a dar cuenta que algunos de esos en inglés se llaman plots van a estar desbloqueados para poderlos usar lo mejor que yo recomiendo siempre es uno o jugar en un server solo créanme que si no es pues si tienen amigos obviamente es mucho mejor jugar en un server con sus amigos pero si van a jugar solos es muchísimo mejor que creen su propio server así las incursiones van a estar solamente para ustedes el terreno que van a poder escoger va a ser realmente el que ustedes quieran porque todo va a estar desbloqueado el loot va a ser solamente para ustedes los bosses siempre van a estar solamente para ustedes entonces es muchísimo mejor creen su propia partida solamente para ustedes y no dependen de el resto de personajes que hay en todo el mapa o el resto de jugadores que hay en todo el mapa para que puedan progresar porque por ejemplo puede que no se vayan a buscar un boss que está acá pero pues cuando lleguen ya alguien haya derrotado ese boss y ustedes tengan que esperar y no sé en algún punto eso hace que la experiencia también por otro lado ustedes pueden ingresar como a un clan se llama yo no estoy en ningún clan porque al ingresar a un clan las personas que están dentro del clan van a tener acceso a todas mis cosas y pues viceversa yo también voy a tener acceso a todas las cosas de las personas que están en los otros clanes y yo generalmente no recomiendo eso porque la gente se puede aprovechar de que tienen acceso a sus cosas para pues tomarlas robarlas y simplemente dejar el clan sin ningún inconveniente eso de hecho a mí me pasó en si no estoy mal en la segunda versión del juego cuando salió gloom rat eso me pasó entonces desde esa vez ya pues ya aprendí que en realidad el clan es bueno cuando juegan con amigos obviamente si es muy bueno pero si van a jugar solos créanme es mejor una actividad solamente para ustedes el lugar que escojan en el en el mapa es muy importante si yo escogiera el digamos este lugar que está acá en todo un rincón de gloom rot y tuviera que ir a estas montañas a pelear con tráfica esta forma o cuando yo quiera ir por él por al sur que pues al sur está acá entonces tendría que caminar toda esta parte del mapa solamente para llegar a mi base y dejar todos mis materiales lo cual me va a hacer perder mucho tiempo y pues puede que esto también les ayude a conseguir mucho más luz porque pues si están en un lugar más central van a poder ir a dejar las cosas más rápido y volver a donde estaban para seguir lootando y después volver a su casa y pues así sucesivamente como recomendación yo pues especialmente les recomiendo que tomen alguno de estos lugares en donde en el centro de donde porque pues literalmente es el centro del mapa tienen hacia dónde ir de manera muy fácil desafortunadamente entre un poquito tarde en este server y tomé este lugar que pues de hecho no está tan mal pero estaría muchísimo mejor si fuera alguno de estos entonces pues eso les va a permitir ahorrarse muchísimo tiempo es cierto que hay como se llaman way gates o como teletransportadores que los van a ayudar a moverse más rápido en el mapa el problema con esto es que cuando tengan una cantidad de keys de luz y unos items en específico y pues en realidad son como eres muy normales por ejemplo con si no estoy mal como con vidrio o con hierro o algo así no se van a poder mover por un tele porque les va a decir que no pueden moverse con ese material que tienen en sus bolsas entonces tienen que simplemente correr por todo el mapa y llegar a su base y no van a poder ser los teleports los teleports generalmente los usan cuando están saliendo de su base que generalmente salen sin nada en el inventario y con pues al usar un teleport van a llegar más rápido al sitio pero para devolverse si generalmente va a tener que ser buen su caballo o con forma de vampiro o ya alguna de esas formas el tener un jardín en sus bases les va a ayudar muchísimo en el progreso del juego y ustedes pueden crear un jardín mucho más pequeño no tienen que hacer algo tan grande como el que el que tengo yo yo tengo un jardín así grande simplemente pues por porque no sé soy muy enfocado como en en cosas como que se vean bonitas y me gusta mucho que las cosas que hago se vean lo más bonito posible entonces pues es simplemente por eso ustedes pueden hacer un jardín hecho digamos solamente un pedazo así de pequeñito o solamente un pedazo así de pequeñito y va a servir de igual manera para hacer un jardín pues obviamente vamos a necesitar semillas para conseguir semillas hay varias formas de hacerlo en el mapa van a encontrar varios mobs que pues son de hecho como de nivel 30 y algo al comienzo si no estoy mal que van al derrotarlos van a botar semillas esos vamos a hacer como minivoces porque no son tan fáciles de derrotar no son un mob normal y de hecho son un poco difíciles de encontrar ellos al derrotarlos les van a botar una cantidad de x de semillas de todo tipo generalmente esos mobs se encuentran en fire bain y son como unos árboles que son un poquito difíciles de encontrar porque están como un poco como metidos en la naturaleza si aparecen árboles del deporte que hacen parte del juego al tenerlas ahorita vamos a ir a buscar uno de esos de esos señores para que se para mostrarles cómo son pero bueno cuando tengan esas semillas van a aún venir a su menú en vez y en producción van a tener esta opción de growing plots que pues van a tener varias opciones yo ya pues uso las más grandes en estos grandes puedo poner 10 semillas por cada uno de ellos y pues bueno así así es como se ven al tener las las semillas ya plantadas y pues recogerlas va a haber una opción o va a haber como una probabilidad no muy alta en realidad de que esas plantas que cortaron les den también una semilla también creo que depende mucho del tipo de mata o el tier de la planta que tienen depende también que tantas semillas les boten entonces esa es otra manera de conseguir semillas la última manera de conseguir semillas es en los mercaderes para las semillas más básicas como lo son estas de snow o estas de fire o estas estos help clearance o estas lilies esas las pueden convertir con conseguir en los mercaderes de farbain las de cotton o las y los girasoles esas cosas las van a conseguir en los mercaderes de tonley mientras que las uvas los hongos el estas que son como de gloomrod y estas que son nuevas que son de las runas de mortium las van a conseguir mucho más fácilmente en el mercader que está en las en bright haven que se encuentra acá exactamente eso pues ya lo hemos ido a visitar esto es este es uno de los mobs que les comenté que bota semillas se llaman trends pues en son de nivel 36 entonces en nivel bajito son un poco difíciles y pues si nos damos cuenta hacen tienen habilidades como diferentes a las de cualquier otro mob de este nivel entonces es un poquito más difícil de derrotar al derrotarlo él va a votar pues obviamente una parte de como de madera pero también nos va a votar semillas en este caso yo tuve la suerte de tener semillas de blood rose de lilies y de fire blossom y también un poquito de polen junto con 450 de madera así no lo crean uno de los materiales más importantes en el juego van a ser los pescados por lo cual es 100% recomendado para descargar su caña de pescar el inventario y pues cada que encuentran un lago que encuentra en agua revisen si ese lago tiene un plot para poder pescar para desbloquear la caña de pescar tenemos que derrotar a fin que está en nivel 32 él nos desbloquea un hechizo de hielo y también nos desbloquea el poder craftear la caña de pescar también la pueden conseguir en cofres como luto y pues en realidad es como un lugar más del inventario que va a ocupar pero va a ser pues digamos que para bien en realidad el tener pescado en nuestro inventario incluso desde niveles muy bajos es muy importante los plots para pescar se ven así exactamente cómo funcionan simplemente con mi caña de pescar doy clic sobre el plot espero a que haga exactamente eso que acabo de hacer y lo jalo y pues si tengo suerte voy a pescar o puede ser un pescado puede ser gemas pueden ser libros pueden ser varias cosas que de hecho les pueden servir también en su progreso generalmente los mejores lugares para pescar son estos pequeños muelles acá van a encontrar menos dos o uno por bajito uno de estos plots nuevamente pues simplemente con su caña de pescar le tiran y cuando haga esa animación como de que se hundió presiona el clic nuevamente y va a tomar algo puede ser nuevamente luz o pescados o muchas cosas es lo mejor es hacerlo durante la noche ya que pues el sol los va a quemar al ser lugares así abiertos pero bueno en estos lugares es como en lo mejor que pueden intentar pescar el pescado en realidad vendría teniendo dos usos dos tres usos el más importante es para los prisioneros nosotros vamos a tener la opción de sacar botellas de sangre de ellos y al sacar una botella de sangre ellos van a bajar la vida y también van a incrementar en cuanto a miseria si nos damos cuenta el los pescados tienen después dependiendo de qué tipo de pescado sea tienen como un poder digámoslo o un como una función en específico por ejemplo este tipo de pescado los le cura la vida 100% al prisionero este tipo de pescado le cura o le baja la miseria de un 10 a un 15% y pues bueno así sucesivamente casi todos los pescados pueden hacer algo diferente entonces ese es el uso como principal si tienen una buena cantidad de pescados van a poder tener y bueno también si tienen la suerte de conseguir un un como un enemigo que tenga un 100% de vida entonces pues van a poder tener 100% de sangre de ese tipo el uso número 2 lo tenemos en la en la prensa de sangre si pasamos un pescado nos va dependiendo de la calidad del pescado va a dar una cantidad x de aceite y también nos va a dar hueso de pescado el hueso de pescado ya sabemos que lo podemos usar para invocar por ejemplo arañas bebés como spider links lo podemos usar también para mosquitos pero ustedes ya saben que odiosa cosa pero bueno básicamente este es como el uso se le da a los huesos de pescado ya sabemos que esto es súper útil para poder craftear seda entonces es muy pero muy importante mientras que el aceite lo vamos a usar para hacer cuero de nivel medio llamémoslo y pues incluso si ustedes avanzan de nivel y pues digamos yo ya manejo es solamente pristine eso no quiere decir que este cuero no lo vaya a poder usar de hecho ese cuero lo uso en una luma para poder hacer y ese pues ese club se usa en muchas recetas como lo es el como es lo es la seda para hacer para decoración en realidad es muy pero muy útil eso entonces digamos que los pescados no no van a dejar de servir entonces básicamente es el uso que se le va a los pescados algo que agregaron recientemente en pues en la versión 1.0 es cosméticos o armaduras cosméticas la primera armadura cosmética la desbloquea maya que nos desbloquea este midnight midnight ball gun para un personaje femenino o también nos desbloquea también otros dos como trajes para un personaje masculino esto los podemos craftear en una tailoring bench tenemos los que les comentaba para personaje masculino o también tenemos dos para personajes femeninos también está este alucard out tenemos también clubs o bueno tenemos guantes tenemos botas y tenemos como armadura llamémoslo o pantalones y también tenemos este como este vestido que de hecho ese vestido es mi favorito ese vestido ya lo tengo acá en mi mente a lo crafteado tenemos este menú que sale acá como con una flechita hacia arriba ese menú me permite cambiarle el color a mi ropa en este caso yo tengo esta roja como para que combine con el armadura de drácula pero también tengo este slot acá en blanco que yo puedo ponerme ese vestido ahí y va a mantener los stats de mi ropa de nivel 8 pero va a hacer que cambie lo que tengo puesto cierto entonces lo puedo poner de otro color puedo puedo hacer que como que combine un poquito con el resto de la ropa o pues también puedo por ejemplo venir al pantalón y decirle que no quiero que muestre el pantalón lo mismo con las botas que no muestre las botas o los guantes que no muestre los guantes entonces es es muy útil y esto hace que pues sea como un poquito diferente él como el tema que no tengamos que siempre usar la misma armadura que hemos usado toda la vida sino que pues tengamos como acceso a algo más como un poquito diferente por otro lado también tenemos acceso al que eso sí lo hemos tenido desde las versiones más antiguas que es con un espejo en el que yo puedo ingresar y modificar a mi personaje le puedo cambiar el sexo le puedo cambiar la cara le puedo cambiar el cabello le puedo cambiar lados como los los las mentes como como maquillaje llamémoslo me voy a poner un bigote si quisiera pero no me gustan le puedo cambiar los accesorios el cabello también se lo puedo cambiar al que yo quiera entonces de hecho vamos a probar uno nuevo este es de los cabellos como más nuevitos de este de hecho este se ve como cool este también es de los nuevos y pues simplemente escogemos el que más nos guste digamos a mí me gusta ese entonces simplemente lo escojo le puedo cambiar el color y pues al estar contentos con lo que queremos le damos completar y le damos aplicar y ahora que volvemos a nuestro personaje tiene un look totalmente nuevo me imagino yo que conforme vaya pasando el tiempo pues los desarrolladores agregarán más cosméticos pero por ahora son los que tenemos y pues así es como se agregan por último en el en el progreso ya cuando conforme vayan avanzando van a encontrar estos es como armamento dañado esto no lo van a poder usar así como está tienen de hecho les va a dar como una opción para reforzarlos al derrotar a este señor octavian él les va a desbloquear la forja ancestral en la forja ancestral van a tener la opción de pues simplemente poner una de esas armas que están rotas y van a poder arreglarla básicamente al arreglarla va a va a quedar así como esta azulita que tengo acá como está hecha que pues básicamente lo que lo convierte en un arma normal de nivel 20 esta que tengo yo estas armas azules las pueden mejorar que también van con el progreso entonces lo primero que les va a pedir para arreglar una un arma normal de nivel 20 siempre va a ser un una mercil es un arma mercil es o como un arma de hierro de segundo nivel sabemos que pues en hierro hay armas como simplemente la masa de hierro o la las hachas de hierro y también tienen su versión mercil es de hierro que esas son las que usa las que vamos a usar para arreglar o para poder comenzar a usar una de estas de estas armas las armas que le siguen a estas mercil es iron ya pasan a ser las que crafteamos en este ámbito el ámbito lo desbloquea el señor ser y también él nos desbloquea la receta para poder hacer lingotes de plata oscura esos lingotes los vamos a usar para hacer armas de plata oscura entonces digamos si yo tuviera mi hacha y hiciera unas un hacha de unas dark silver axis yo puedo venir acá al ancestral forge y como juntarlas digámoslo para que me deje avanzar de nivel entonces mis hachas en este momento me piden unas dark silver axis entonces al ponerla ahí y mejorarlas juntarlas las dos fusionarlas va a subir a nivel 23 y luego las armas que le siguen a estas dark silver son las sanguine entonces nuevamente ya después de estar en nivel 23 y pues ya tengo mis hachas de nivel 23 hago una sanguine axis y las fusionar nuevamente con esa arma que ya tenía acá me va a subir mi arma a nivel 26 entonces voy a hacer el ejemplo con estas hachas entonces para eso necesito 9 dark silver y sangre entonces es para el ejemplo yo tomo mis hachas las vamos a poner en este slot de hecho este slot solamente se va a usar para cuando encuentran el arma y la quieren arreglar porque pues la van a encontrar destruida la tienen que reforjar después de reforjada van a poder mejorarla eso les va a pedir materiales les va a decir en mi caso me va a pedir los dark silver axis que ya tengo acá simplemente le doy clic ahí va a tomar 7 de 7 8 segundos para poder mejorarlas va a estar en nivel 20 las va a subir a nivel 23 me dice que le subió 4.4 de daño y me dice también que tengo una mejora más hasta nivel 26 para subirla a nivel 26 acá me va a pedir una sanguine axis entonces para eso voy a tener que volver acá volver a craftear una de estas y luego volver y craftear una de estas entonces bueno así es como funcionan estos estos estas armas rotas hay las azules que son las más básicas de nivel 20 las pensión en el 23 luego nivel 26 tenemos también las de nivel 30 que son las moradas estas nos piden las también armas sanguine y nos piden también onyx tears las onyx tears no las desbloquea este señor llamado sticks que es un boss de nivel 83 en realidad no son muy difíciles de craftear pero para conseguir los materiales toma tiempo eso lo crafteamos en un ámbil necesitamos oro necesitamos blood crystals y necesitamos power cores si quieren saber cómo conseguir estos materiales el recuerdo que hicimos un vídeo anteriormente para conseguir todos los de todos los materiales que están en el juego de forma fácil o pues simplemente pues para saber cómo los invito a que revisen este vídeo para que sepan cómo podemos hacer estas son externo en cuando tengamos estas son externo pues ya podemos comenzar a craftear esas o bueno a reparar porque por ejemplo esto es que tengo acá son armas que están rotas para repararlas necesito esos materiales que están ahí en rojo que me está pidiendo y también existen las de nivel 30 que son ya estas son las mejores armas del juego y se dan cuenta para repararlas nos pide exactamente lo mismo y una armada morada la diferencia es que estas armas es los estados que tienen son fijos y no van a cambiar mientras que estas cada digamos si yo encuentro para darles el ejemplo de hecho tengo 33 hachas que por ejemplo esta me dice que tiene más 11 puntos y después el crítico strike change esta me da por ejemplo 3.1 bonus de poder de hechizos y estas me dan más velocidad de ataque entonces estos están siempre van a cambiar en armas moradas y en armas azules mientras que en armas doradas digámoslo o rojas los estados siempre van a ser los mismos y estas son las únicas armas que hacen modificaciones en los skills cada una pues como ya sabemos cada una de las armas nos da acceso a un skill en en la que en este caso las pistolas es este y en la que en que en este caso las pistolas es ese otro y también pues los autos esas armas por ejemplo mis pistolas me dan para la que normalmente no me puedo mover las pistolas hacen que yo me puedo mover mientras estoy usando ese poder y también ponen le ponen ignite al enemigo lo cual me sirve mucho para mis hechizos de caos y la en este caso que se llama bala explosiva también pone ignite pero también me da la opción de tirar dos veces el proyectil y entonces digamos por el ejemplo vamos a usar este domic que está acá entonces normalmente la pistola me deja poner solamente uno de estos y si nos damos cuenta ahí puedo tirar uno nuevamente y lo que hace es que me deja tirar uno digamos a un enemigo y puedo tirar otro que si le pega al mismo enemigo va a explotar y va a hacer más daño en este caso 100% de daño y pues también va pues la explosión le pega a los enemigos que están en un rango cercano también un tantos con ignite entonces es súper útil esas esas mejoras solamente las dan las armas ancestrales llamémoslas legendarias o las mejores armas del juego ahora cómo conseguimos estas armas las azules las podemos conseguir como loot en los en los carruajes los podemos conseguir como loot en los cofres son más fáciles son más accesibles para poderlas conseguir mientras que las armas moradas y las armas doradas o legendarias solamente las podemos comprar en mortium en las ruinas de mortium en los mercaderes bueno solamente en el mercader que está en el norte de hecho vamos a encontrar todos mercaderes ellos este mercader debajo a vender armas azules mientras que este mercader de arriba va a vender armas moradas la diferencia es que las azules las compramos con charts de los pequeños mientras que las moradas las compramos con charts de los grandes y estas son un poco más caras estas valen 700 charts de los pequeños mientras que estas valen 1500 charts de los grandes al comprar las armas moradas tenemos una posibilidad de que esa arma morada por ejemplo si compro una pistola morada hay una probabilidad de que esa pistola me salga una pistola legendaria como la que yo tengo acá que tuve suerte de conseguir también estas armas las podemos conseguir derrotando voces por ejemplo esa es esa esta espada que tengo me la votó solarus al derrotarlo y también tengo si nos damos cuenta acá tengo otra espada de esas mismas que me la votó uno de los voces que salen en las incursiones de segundo nivel que en realidad no es muy común que salgan pero pueden salir y también los mismos voces pueden votar armas moradas que como como hablamos nuevamente la diferencia es que los skills o bueno los stats van a rotar y van a ser diferentes siempre y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero sea de ayuda para ustedes recuerden que siempre pueden darle like al vídeo suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue una cada vez que se asume un vídeo nuevo espero estén disfrutando de esta guía o esta pequeña serie de v-rising les recuerdo que ya pronto estaremos acabando con esto y estaremos volviendo a nuestro playthrough de minecraft con steampunk y bueno sin ser más muchas gracias por ver el vídeo tengan un lindo resto de su día nos vemos en el próximo episodio